Chao Ulises. Pues muchas gracias Ulises y como bien dices, bueno, que arranque ya el Vine y vamos a ver qué tal esta setup tan curiosa, como decía Ulises, un poquito heredada de ese fanplash Phoenix, de esa mente pensante que es el graneno Angel. No sé cómo lo ves tú, así a priori Star Wars, si tienes algún favorito. Hablábamos de que es un mapa que, al menos en Qualify, no se llama especialmente a ninguno de los equipos, pero si la setup te hace pensar que alguno se lleva al patalagua en ese sentido. Bueno, la realidad es que la setup de CJN es la que les ha hecho perder contra Dawn of Stars, así que lo tienen bastante complicadete. Pero vamos a ver, ojito, porque parece que se viene la acción así a este side de B, Xenium. Sí, bastante posicionado, Jey. Cuidado aquí con Suigetsu, que puede llegar a tener acciones. Es verdad que está ya un poquito tocado de esos compadres iniciales a cualquier equipo de día, pero esta frente a esta distancia puede ser letal la cabecita que se lleva del señor Hank, el sueco que se va al final de esta carrera, que ya la pone el equipo de Forza. ¡Uy, yo en las francias! Es oscura. Mucho daño. Se cae también en la Ucrania. Perdón, en el Tanex se cae mal. Está intentando plantar. Se acaba llevando ahora sí a Kofi. Recorta diferentes. El equipo de CJN poniendo ya gastadas en el marcador. En parte 3 todavía no se ha plantado a Spikes. ¡Uf! 5 segundos. Buscando ahí al jugador de Codo, Bishop, que van a poner la ventaja para los suyos. Y ojo, porque se va. Se li no lo ve claro. Se marcha para el Pomsai de A y es down. Quien va a efectuar aquí el planta, aparentemente se ha quedado solito Suigetsu, que ha cambiado su frenzy por una, pero a 15 de vida, Rodolfo está prácticamente listo para la sentencia. Ya la han detectado, además. La spike ya ha sido colocada. Y aparentemente la primera ronda va a ser para CJN. Sí, tiene pinta de que va a ser para CJN. Aquí vemos a Suigetsu intentando cluchar esta última ronda, pero se va a encontrar con Shader y finalmente cae a manos del último jugador, bueno, del jugador de Fenix de CJN. Y ojito, porque la ronda pretendía ser una especie de estándar al principio. Estaban tocando mapa prácticamente por baños, como veíamos al principio de la ronda, y finalmente pivotaban a ese side de B y acababan, por así decirlo, con un split. Split que finalmente retomaba el equipo de Force, esa zona de hookah. La aguantaba bastante bien, pero no era suficiente. Y caían prácticamente todos los del side. Rotaba el Fenix por la parte del respawn de los defensores y el resto del equipo que rotaba por el portal con la spike. Así que, bueno, curiosa ronda. Un desarrollo bastante curioso porque ha sido un poco caótico, pero bueno, parece que CJN tiene muy claro cómo ganar el equipo ruso. Xenium. A mí me ha parecido, no sé si estás de acuerdo, bastante llamativo el cómo le ha dado la vuelta a la ronda. Sí, sí, sí. No deberíamos ser un 5 para 3, o sea que... No, no, no. Para nada, para nada. Incluso el IFREA numérica, el combinado europeo. Y bueno, ahora, a diferencia de la ronda de pistolas, sí que pone la ventaja ya con esa espectre. Dejando la ronda en 5 para 4. Parece que va a ser otra internada en la bomba de B. Coloca ya el muro. Uf, qué mal. Y va ganando distancia a la flash que le cegaba, pero aún así, por timing, consigue la baja. ¿Cómo ha arrancado el Fenix? ¿Cómo ha arrancado el Danes? La ronda ya ha vuelto para 3. Volvos hay prácticamente ganado. Amp, ha dado un 2-0. Bueno, hay un equipo de esporte que parece ser que estaba intentando hacer micros individuales, porque veíamos al Bridge prácticamente colocado para intentar hacer una flash en cuanto escuchase un ruido. El ruido que no llegaba porque estaban todos al shift por parte del equipo de CGM. Tomaban toda esa zona de larga, prácticamente sin ejecutar ningún tipo de paso. Luego Amp, que se llevaba la baja también en hookah, y entraban al side prácticamente sin ningún tipo de resquema, sin ningún tipo de dificultad. Estamos viendo también como siempre están poniendo las pantallas de vape hacia el side donde se están yendo. O sea, prácticamente no están dando... Bueno, no están poniendo, perdón, en este baño para denegar la visión y coger el orbe prácticamente de gratis, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal les surge o qué tal les funciona esto a largo plazo, porque es una pieza de utilidad que no están consiguiendo utilizar para luego entrar al side, ¿no? Y de momento, por fortuna para ellos, no les está haciendo falta, pero estoy contigo. Es verdad que el uso es un poco peculiar. Ahora sí que lo estamos viendo ya un poco en el sentido que tú decías, Rodolfo, para intentar asegurar ese ruido de la zona de baños. Y bueno, yo sé que ha vuelto a abrir la lata en favor de Force, con este 5 para 4, como ya ocurría en ronda de pistolas, en aquella casa en el Asuiretsu, si no recuerdo mal. Pero vamos a ver si pueden aprovechar esta ventaja numérica en la primera compra, ya sí, del equipo ruso. Hay una carga de diferencia, a ver la flash de Huyon. No parece que vaya a buscar. Absolutamente ningún tipo de duelo ahí en la zona de baños, pero sí que tiene bastante claro ya Force por dónde va el pen y el ataque de Six, y empieza a transar desde baños, otra flash muy buena, pero Bishop aún así consigue acabar precisamente con el Prince de la ronda, en igualdad numérica hasta que llega a Ceddy, consigue la doble, Artis que acaba también con Down, se queda solo Bishop, la 6 a mitad de vida, el 1 para 3, ronda complicadísima la que tiene por delante el equipo europeo, además ya está detectado. Lo va a tener muy, muy difícil aquí, el alfil de lo mismo para salir con vida, y va a caer a manos de Ceddy, que firma la triple para inaugurar el marcador de Force. Y ojito porque aquí Bishop tenía una oportunidad, porque si te fijas, Subietzu no estaba prácticamente al refrat de su compañero Ceddy, estaban ambos en side, pero los dos cubriendo ángulos muy distintos, pese a que todo el equipo de Force sabía que Bishop residía en esa zona del side. Pero bueno, curiosa entrada, que Ceddy parecía que, estaba expectante yo, porque parecía que iban a conseguir entrar, pero finalmente le daba la huerta a Ceddy con ese 2K, y no conseguían entrar el equipo de Sijen, que de todas formas, como te decía, no están utilizando la utilidad de la Viper para entrar a ejecutar en el side, sino para asegurarse el orbe, y eso en esta ronda parece que no es lo que van a hacer, porque efectivamente, les ha jugado una mala pasada en la última ronda. Prácticamente lo único que han tenido de utilidad para bloquear visión, es ese muro de Sage, y no les ha servido para nada. Sí, las bases de Fusion también, ralentizando mucho el push por baños. Bueno, y Siigetsu, que consigue ahora la kill de Amp, vuelve a poner esa ventaja numérica, lo está consiguiendo, casi siempre la entra, y el opening duel, esa primera baja, la está consiguiendo, esa primera sangre, el equipo de Force, y eso pues obviamente está facilitando las cosas. No ocurrió en ronda de pistolas, donde le pudo dar bien la vuelta a Sijen, pero empieza a ser una tónica general, y esto es relativamente preocupante. Cuando el lado defensor, Rodolfo es el que empieza siempre perdiendo al primer integrante, se complica mucho la defensa, Sí, se complica bastante la defensa, y en esta ocasión parece ser que lo que quieren es retener las rotaciones, del equipo de Force en ese side de A, utilizando el muro de Viper, pero no va a funcionar, porque vemos como Force ya sabe dónde van a acabar. Bueno, posicion de momento, intentando poner las tablas, el orden de ralentización para que no haya rotaciones por la zona de los defensores, intentando buscar esa posible cámara, del Sizer, mientras que se intercambian las bajas, y Siigetsu, se consiguen mantener esa ventaja numérica, incluso ampliarla. Es un 4 para 2. Están tomándose la ronda con mucha calma, la ronda con mucha calma, están permitiendo que las rotaciones de Force entren, no están consiguiendo entrar al side, es que carecen de utilidad, si te fijas, solo te han utilizado el orbe de la Viper para entrar. Pues nada, Siigetsu, que firman a triples, está haciendo fuerte, el Sizer en esta bomba, loco, 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 4 para Siigetsu, 4 para el ruso, que pone ya el empate de Force, y no sé cómo está la economía, no sé cómo andan de créditos en CJN, pero igual toca el corredor. Sí, parece ser que va a entrar seguramente la ronda económica a favor de, bueno, a favor o en contra, según cómo se mire, Xenium, a favor del equipo de CJN, que va a tener que realizar una ronda económica, ahí vemos una Stinger, un par de series, vamos a ver qué tal ejecutan. Andaban los jugadores casi casi en torno a los 4.000, que es un poco la marca que te permite comprar Factom o Bandai. Sí, es un semi-buy básicamente, un equilibrio 2K están haciendo en estos momentos. Seguramente será una ronda rápida, no sé si utilizarán la definitiva del Fenix, las cenizas, sería un error por mi parte, pero ojito, que está Kofi en esa posición privilegiada. Uff, ay, mi madre, esa kill que no se esperaba el equipo, ¿eh? Bueno, pues Kofi ahora vuelve a poner los hilos con ventaja numérica, triple kill para la race del equipo de Force, como ha empezado, otro de los jugadores que destacaba hasta la previa, el bielorruso, de cómo jugar con ese agente, que acaba con down, se queda solito el bolo de Malfoy, y el danés, que acaba cayendo a manos de su yarchu, que ya había rotado para apoyar en la bomba de A, y firmar el 3-2, poner por primera en el partido, a los chicos de Force con ventaja. Sí, Force que está demostrando que las dos primeras rondas han sido nada más que un 2-leave, y en estos momentos está fortaleciendo siempre el side a donde va a acabar Ziyan, que por el momento, si te soy sincero, no me está gustando mucho cómo están utilizando a la Viper, creo que es muy previsible, o sea, cuando pone el muro, prácticamente lo hace desde baños, no tiene ningún muro, como prácticamente hemos visto a Sumer FC utilizar, desde la zona de, ¿cómo decirte?, la zona de corta de A, que básicamente se extiende hacia B, o simplemente un muro un poquito más versátil, ¿no? Estas one ways y estas utilidades que tira, sí que me gustan estos molotovs, que prácticamente abarcan toda una zona de baños, y te permiten coger el orbe también con facilidad, pero de resto, la verdad, es que su Viper no me está convenciendo mucho. Sí, la verdad que está aportando relativamente poco, a mí, te digo, me sigue preocupando lo que te comentaba en la ronda anterior, y es que casi siempre el primer duelo se lo está llevando el equipo de Force, y a partir de ahí, es muy complicado poder atacar, pero bueno, ahí va, Seider cargando con esas buenas curvas, intentando cegar, no ha visto al jugador que está metido, no ha visto, porque esto puede ser un problema, de momento sube el chute, que ha visto que la carcelita no ha querido, y después los disparos a través de la cortina, no se anularán demasiado buenos, pero ahí aparece Artis, el son del equipo de Force, que consigue de nuevo, pero no suyo se metaza, de hecho hace hermanas para la doble, la barrera, la cúpula que llega por parte de Down, el jugador francés, el infiltrado dentro de tanto nórdico, intentando darle un poquito de empaque a este ataque, y su cara va a concedir, pero sigue aguantando muy bien, Force, Kofi sin Getsu, se queda solo, que consigue la doble, va a buscar la tipea, la logra, pero Goyon cierra, le ha salido cara a la ronda a Force, pero pone el 4-2, que lástima, que lástima, Chellium, o sea, Down tenía ahí prácticamente la ronda hecha, solo nada más que faltaba a Goyon, Force que estaba asomando de uno en uno, prácticamente no había refrag entre ellos, pero bueno, Down que tenía la mano rapidita en esta ocasión, llevándose prácticamente el 4K en menos de 3 segundos, por así decirlo, y ojito, porque Force, ya te digo, viene fuerte con esta defensa, si Jhin va a tener que plantear un ataque un poquito distinto, y no sé yo si está preparado, porque no parece que recurran a muchos más muros de los dos que hemos visto, uno para asegurar el orbe y dos para cubrir toda esa zona de A, que ojito, la Sage no está cumpliendo mal, o sea, los muros que está poniendo no son para nada malos, pero la organización que estoy viendo de cómo están aprovechando la utilidad de Viper, no es buena, están separando mucho, mira, fíjate otra vez, el muro de baños. Sí, está siendo una constante, y algo que apuntabas en la ronda anterior, y es que al margen de esa ronda de pistolas y la antieco consecutiva, estamos viendo un Force muy contumente, es verdad que la ronda anterior se ha decidido al final uno contra uno, pero la sensación es buenísima, fíjate cómo limpian perfectamente, larga de B, con otras dos kills de un Zerui, que ha empezado fantástico, tanto Kofi como Zerui, y los dos vilorrusos, dando un nivel brutal, y otra ronda, que de nuevo, empieza de la peor manera posible para Sisyen, en un 3 para 5, aquí aislados en la zona de Juka, sin posibilidad, alguna piñata de Force que acaba con A, Zerui que vuelve a firmar otra triple, madre mía, qué fácil para Force de momento, Rodolfo. Nah, es loco, es loco, es que les están tratando prácticamente como basura, te lo digo, Echenium, o sea, en el momento en el cual, sí, sí, es que no le están dejando avanzar, no le están dejando coger las posiciones, parece ser que sí, tienes un equipo extremadamente técnico en estos momentos, utilizan muchísimas referencias, creo que Killjoy se estaba colocando precisamente Down, en esa zona de Juka, para intentar lanzar un par de nano enjambres, hacia esa zona de backside o algo, pero bastante bien referenciados, lo único que es que Force no te está dando tiempo, está utilizando en estos momentos micros bastante agresivas, esperando a cualquier ruido, y ojito que ahora se viene en la zona de cortadea, Echenium. Pues vamos a ver si por ahí puede llegar un poquito la fisura en la defensa de Force, pero nada más tiempo de la realidad, Kofi, que juega tremendamente agresivo, cierra el telón, de hecho le acaba aglomerando la función a Down, las kills que se suceden en favor de Force, Kofi, de hecho ya ha firmado la doble, otra ronda que se vuelve a quedar prácticamente insalvable para un SIGN que se está viendo superado en todos los sentidos. Sí, la verdad es que en estos momentos Force está jugando espectacularmente bien, está haciendo micros variadas, no solo en un side, sino también en el otro, aquí veíamos como Bishop intentaba ganar un poquito de verticalidad, para ver no solo por encima del velo, sino también para intentar pillar por sorpresa, y poder asomar en paralelo con su compañero, no sé si va a funcionar, parece ser que están corriendo bastante defensivos, Artis que están intentando pillar la espalda, y vamos a ver cómo desemboca la ronda, de momento 2 para 5, es que va a funcionar bastante complicados. Buah, Jujien está intratable con la Operator, no falla una bala, Bishop intentando poner un poco de calma, tiene la resurrección, tiene el ultimate disponible, pero es que la situación es prácticamente insalable, de hecho va a firmar Jujien, la triple con esa Operator está, insisto, sin dar ningún tipo de opción, el equipo de Force, aun si Jujien, que Rolfo empiezo a ver incluso necesitado de una pausa, hay que plantear algo, hay que cambiar algo, ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda, yo para mí lo primero que plantearía es utilizar a la Viper con otro muro, o sea, sinceramente, es tu única baza de utilidad, junto con el muro de Fenix, quizás si me apuras mucho, y ninguno de los dos está resultando ser decisivo, porque uno, te están, las zonas neutras de la Operator la está peleando Force como quiere, te está presionando bastante, están haciendo micros cada vez que escuchan ruido, están despejando zonas a mid-round, te está haciendo muy bien, pero es que tu Viper tampoco está aportando nada, porque el muro prácticamente lo está usando en las dos mismas posiciones de siempre. Sí, además, como decías, esos charcos venenosos, que también están siendo muy interesantes, pero te están sirviendo para asegurar ese orbe, y poco más, no ganas terreno, no consigues hacer entradas limpias a los sites, y la constante de que sigues cediendo esos duelos iniciales, fíjate, de nuevo, otra entry, más para Force, ahora ha sido Cedi, si no es Hadion es Cedi, pero siempre esa primera kill en favor de los rusos, que están avasallando, limpiando el suelo, con un Sijien que, insisto, siguen teniendo muchísimos problemas, además económicos, obviamente, porque full base hemos visto muy poquitas, Rodolfo. Sí, hemos visto muy poquitas, pero es que a Sijien les está tratando bastante mal, en estos momentos vemos como prácticamente no tienen ni siquiera un planteamiento de grupo, sino que básicamente están intentando jugar los picks ellos solitos, uno por uno, y esto es lo que prácticamente no puedes hacer contra operators, pero es que Force sabe muy bien que tampoco tienen un equipo para neutralizar a los operators, no tienen Omen, no tienen Brimstone, y la Viper no lo están haciendo bien. Bueno, pues de momento quedan 30 segundos, otro ataque que se ralentiza en demasía por parte de Sijien, todos los ángulos ganados, Force muy bien preparado para acometer esta entrada, Artis que se ha ganado, le se queda completamente solo el danés, Malfoy, y además casi iban a mullarle ya, buscando las constelaciones, ¿qué es lo que falta aquí? Está buscando Malfoy y las constelaciones, es que, bueno, ha visto el periódico, ha visto que su horóscopo no pintaba nada bien, en el partido contra Force y estaba buscando a ver si encontraba la señal en las estrellas, por lo que veo, pero bueno, es que con la cantidad de flashes que le han tirado, imposible, también te digo, o sea, no están consiguiendo hacer su juego, Force está, ha visto también que la operator tiene lugar en este mapa, porque la Viper no está consiguiendo limpiar ángulos, no está consiguiendo anular ninguna posición, es que de hecho la lleva un Omen, la lleva un Omen, pudiendo llevarla a la Raid, por ejemplo, la está llevando el Omen, que tampoco es mal pick para llevar un operator, no es el idóneo, evidentemente, pero vamos, otra micro por parte de Force, bastante cristiana por esa zona de HN. Pues sí, y de momento es que le está saliendo absolutamente todo, Hadjenkara ha cambiado la operator por esa Phantom, pero es que le da igual otra vez la ventaja numérica, es para los rusos, que no están dejando títere con cabeza, no prisoners de momento, buscando información artist con ese dron, no ha visto a nadie en Huka, y es que las entradas están siendo extremadamente lentas, también en buena parte propiciado por esas ventajas numéricas que consigue constantemente Force, es muy difícil entrar con esos 4 y 3 contra 5. Sí, es que están consiguiendo información en prácticamente todo el mapa, los duelos no nos están ganando por parte de Sijen, tampoco pueden plantear unos duelos, aquí vemos como han cambiado un poco el ritmo, y parece que viene la entrada. Llega el Rolling Thunder, por si acaso, por si había problemas para defender, llega encima la ayuda por parte de los mímites, ese brinx de Hadjen, a Artis que le pepa el Wandao, qué bonita esa bala de Wandao para acabar con Amp, 5 para 2, y esto, que cada vez se complica más, buena baja ahora de Sider, llevábamos tiempo sin hablar de jugador danés con ese finish, que ahora sí, elimina a Sowa del conjunto rival, pero de nuevo el tiempo se le empieza a echar encima, buenas kilogran por parte de Don, igualando el conteo de jugador, es un 3 para 3, 20 segundos, tiene que ir rápido, llega también el foso de la víbora, ese baita speed, para intentar asegurar al menos el plan, 15 segundos, parece que sí lo van a conseguir, también hay una cúpula, una barrera, tuve a las ultimates intentando asegurar por lo menos este plan, vamos a ver si lo pueden defender. Muy desesperado, muy desesperado, pero ojito con el fénix, que tiene posición privilegiada, Xenu. No hay mucho ruido, pero no se va a llevar la baja, no puede ya con Suigetsu, dos para dos, hay que meterse dentro del nido de la víbora, vamos a ver si lo consiguen, el charco venenazo para evitar el defuse, de hecho se acaba llevando la kill bien mal, y ahora, se queda solo Suigetsu, puede ser la tercera, puede romper la marcha de siete, Suigetsu que se llevaba aún, pero no creo que vaya a tener tiempo, y la tiene, la tiene, la tiene. la tiene, la tiene, la tiene, la tiene tiempo, vamos a ver, creo que sí, ilusiones. Oh, sí, 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 tiene tiempo, sí, tiene tiempo, Xenu. La ha cluchado Suigetsu, es que este jugador es una locura, pero es que ha cometido un error el equipo de, el equipo de CJN, porque tienen que saber el timing del pozo de la víbora, y parece ser que no lo sabían, estaba Suigetsu prácticamente intentando baitear, prácticamente el defuse, pero yo no imagino lo que ha pasado en las mentes del equipo de CJN, es que habrán dicho, que está consiguiendo encontrar un hueco, entonces, ha forzado la salida de down, con la baja de down, pues Malfoy no tenía otra opción que intentar jugar un poquito a la vera de ver si Suigetsu le iba a pushear, pero ha cuadrado el timing de que parece que no ha visto que ahí estaba justo la esquina del pozo de la víbora, y, bueno, pues… Hay que ver, Rolfo, hay que ver, para una vez que vemos ese bienvenido a mi mundo, y acabar con este coitus interruptus, que era un jugador, como decías, de tal forma se suige, ¿eh? No era fácil ese clash, ni mucho menos, y cuando parecía que la ronda estaba perdida aún así, la ha salvado, Forz para ampliar y Frenkas pone el 8-2, entrándola muy rápido, Seider con esas bolas curvas, ya ha ganado prácticamente el bonsai de beso, teniendo que utilizar su ultimate, y no utilizar esas cenizas, hace lo propio Amp también con el tir de telones, y empiezan a sucederse los skills, en favor, de los openings, de CJN, Amp, que amplía precisamente difusión, y la baja de 7, ¿cómo la ha cubrido mientras recargaba? La ha cubierto, perdón, ya no sé qué hablar, porque es que me estoy emocionando, puede llegar la tercera, no llegaba, en la ronda número 10, pero puede llegar en la undécima, el dron, como decías, por parte de Artis, para buscar información, para tenerlo, puede perder ya, el equipo de Seider, una cierta saca la primera, tiene que llegar Seider con la triple, para romper esa racha, insisto, de 8, y poner la tercera de CJN. Última ronda antes del cambio. Te digo una cosa, Xenium, te digo una cosa, creo que, luego, en el bando defensor, no sé por qué me da, que esto lo va a remontar CJN. No sé por qué me da… Sí, bueno, lo hemos visto antes, también en Ascen, o sea que… Sí, 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 no sé por qué me da, que esto es lo típico, de que en ataque a la Viper, quizás, les está costando un poco, la sintonía, pero luego, en defensa, a quien le va a costar entrar, para ser a corte. Pero también es verdad, lo que comentabas antes, creo que tiene mejores armas, para entrar el equipo de Forge, ¿no? Con ese omen, con ese bridge, no lo sé. Sí, 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 sin lugar a duda. Todo va a depender, de cómo cubra la Viper, y qué planteamiento tengan en defensa. Pero es verdad, que el planteamiento, va a ser un poco más estático, del que hemos visto, con las agresivas, por parte de Forge. Bueno, pues vamos a ver, como decías, con esta última ronda, de la primera mitad, el 9-3, desde luego, sería casi, casi insalvable para sí, y en el 8-4, nos deja, pues con el mismo sabor de boca, que en el partido de antes, con ese Modafone Giants de Ane, que sí que hubo remontada, por parte de la defensor, intercambio de bajas de nuevo, se mantienen las palas, en este 3-3, la diferencia, es que ahora, todavía queda mucho tiempo, para que trabaje el ataque Shiji, eso sí, no hay ultimates, las gastaron prácticamente todas, en las dos últimas rondas anteriores, vamos a ver, porque sí que hay, hurto neuronal, necesita un cadáver, Suigetsu, para poder buscar esa información. De hecho, no se la ha querido jugar, en esa zona de B, por si acaso, había alguien comiéndole por hookah. Bueno, pues la entrada, que parece que va a ser en A, están todos ciegos, con esa flash de Fungeon, a menar, intenta hacer lo propio, del doble bola curva, para que entre Dawn, también, con esa killjoy, de momento, responde bastante bien, comprando mucho tiempo, con ese bridge, ahora quedan 30 segundos, es verdad que tenía muchísimo tiempo, tomando esto con Karmelantra, con Karmelantra, ¡ay, duele importantísimo! El que le acaba ganando, Dawn a Arti, y se cae el ruso, planta la spike perfectamente, el equipo de Sijien, y toca jugar de nuevo al retake, Hadjon y Suigetsu. Uff, no sé yo si van a tener la oportunidad, la verdad es que los tres jugadores están jugando en esa zona de lámparas, y quieras o no, es una posición privilegiada, porque no hay ultimates, ni hay nada para sacarlos de ahí. Bueno, pues Arquito Venenozco, por parte de Malfoy, para intentar evitarse de Fuse, además de ganar Dula, su y de hecho, se queda solo Hadjon, con la Operator, lo va a tener casi imposible, y ese interpienciera, para salvar esa cuarta ronda, importantísima, para mantener con vida, las esperanzas de Sijien. Y es que, además, en esta ocasión, creo que lo han jugado un pelín mal, no estoy seguro, me hubiese gustado ver la perspectiva, pero creo que se tendría que haber abierto, más hacia la izquierda, y su compañero, quizás, haber intentado, quizás, desfusar la mitad de la Spike, porque creo que, prácticamente, el molo de Viper, había caído un pelín mal, había caído un poco descuadrado, y sí que había un pelín de espacio, no estoy muy seguro, me gustaría ver un pelín la repetición, pero bueno, el caso es que, la cuarta ronda, que marcaba Sijien, muy merecida, los tres cubrían en lámparas, no tenían recursos, el equipo de Force ya, para sacarlos de ahí, tenían que intentar amagar la Spike, y tenían que intentar sacar esas dos duelos, para ser posible, intentar desmarcar el 2 sobre sus 1, y no han podido. De todas formas, por fin cambio de bando, y vamos a ver qué plantea Sijien, porque la verdad es que, en el ataque, la Viper ha estado un poco descolocada, pero en defensa, es posible que, ojito, ¿eh? Sí, no hemos visto mucho de Marfey, pero bueno, aunque siga lo suyo, consigue la primera, que hace lo propio, buen push por parte de Sijien, controlando toda esta zona larga de B, cuidado, porque por Fuka, mientras tanto, aprovechaba también para colarse el bueno de Kozzi, y vamos a ver si el bielorruso le pudo dar la vuelta a esta situación, recordemos, en la ronda de pistolas inicial, empezaba exactamente igual, pero a la inversa, era Foskin, tenía el 5 para Pérez, y le dio la vuelta a Sijien, cuidado. Qué bien jugado. Buena pinguita ahora, por parte de Kozzi, estas balas de pintura que acaban con Bishop, baja muy sensible, porque al final acaba cayendo el healer, eso sí creo que tenía ya la cura en cooldown, o sea que ya la había utilizado al menos, pero bueno, recorta diferencias Kozzi con esa kill, 3 para 4. Sijien demasiado estático, está jugando demasiado estático, tienen que moverse ahí del portal, tienen que intentar ganar la zona de octágono o algo, pero en estos momentos se están jugando extremadamente estáticos. Bueno, pues a ver si puede haber algún tipo de cambio en esa defensa, como decías, Kozzi que sigue intentando meter presión, pero acaba cayendo. Muy bien, la French y de Malfoy, que vale para cobrarse la tercera kill ya de la ronda, en favor de Sijien, dejando esto en un 4 para 2, y bueno, el post-plant, esa spike que la van a defender, tanto Fusion como Sijietzu. No sé si me convence la posición que están tomando, ah, creo que, vale, vale, pretenden rodear los dos para cubrirla desde corta, por así decirlo, están utilizando la cámara de Cypher para ver si están bordeando ya lámparas y si se viene el retake, para ver cuánto tiempo tienen, creo que ahora van a jugar 1 y 1 al final, parece ser, y vamos a ver, porque se viene el retake, Xenium. Bueno, pues de momento, este de los clave, lo va a ganar Amp, lo va a ganar el sueco Malfoy, que hace lo propio, acabando con su hecho, dos kills para cada uno, la ronda que es para Sijien, y de su punto Rodolfo, se cumple en tus pronósticos, en la primera ronda de defensa, empieza imponiendo su Sijien. Sí, pero no sé por qué, los muros de Malfoy no me están convenciendo nada, quiero decir, ha spliteado prácticamente lo que viene a ser el backside, bueno, a ver, sí y no, o sea, para hacer un retake, no ha estado mal el muro que ha planteado, creo que lo que va a intentar hacer es, vale, sí, un muro, bueno, no sé, no me está convenciendo mucho la ejecución de StarViber, pero bueno. Y mira que el lore está con él, StarViber, porque al final es Malfoy que es, vamos, usando una cobra, que es muy de Slytherin todo esto, ¿no? El tema de las serpientes, yo qué sé, o sea, el lore le apoya, o sea, Harry Potter, los Potterheads están con él, pero, le está saliendo la mejor partida, estoy contigo. Pero bueno, otra ventradita no, a ver qué se cueste. Vamos a ver si puede aguantar aquí la defensa de Sijien, de momento, donde consigue la primera kill, va a pasar el, su propio humo, va a encontrar el ali, ahora sí, madre mía, balito de la cabeza, está haciendo mucho daño, triple kill para Malfoy, y el Daleks que empieza a brillar, hablamos mal, y nos calla la boquita, buscaba cerrar la ronda, no les a dos, pero es, y se adelanta, para poner ya la sexta de Sijien, están a dos, Rodolfo. Bueno, y ahora se viene la ronda de verdad, la ronda de la compra, en esta ocasión, ambos equipos, eso era una ronda transitoria, como diría Ulises, ahora sí que vamos a ver, bueno, Sijien que va a transicionar, con armas de tier 2, no va a ir a por armas de tier 1, no va a upgradear a nadie, van a tener que plantear algo, un poquito agresivo, para recortar distancias, cubrir un pelín más de cerca, Vaim por suerte es un mapa, en el cual, puedes cubrir medianamente defensivo, y aún así aprovechar estas espectres, pero bueno, vamos a ver qué plantean, de momento, la Viper, ahora sí está cubriendo, con una setup, que me gusta bastante más, este es el muro, que le demos siempre a Sum FC, cubre bien baños, cubre el one way, para cubrir la zona de corta de A, y la agresiva que se viene, por la zona de corta de B, Xenium. Bueno, pues Sijder de momento, que se haya comido, ese Stundle Bridge, pero parte que va a poder progresar, vamos a ver artes, los tiene enfilados, se lleva al primero, una balita para acabar con Bishop, a buscar información con ese dron, no consigue, impactar ese dargo, para localizar al jugador rival, pero aún así, la ventaja numérica, ahora sí, la tiene el equipo de Force, que controla la zona larga, pero sabe, que se le han colado, al menos un par de integrantes, se ve con una piqueta, ahora por parte de Kofi, mientras tanto Sijder, que siga lo suyo, es el que acaba cayendo, pero había generado ya esas dos bajas, ese espacio, para que mantenga su equipo, la ventaja numérica. Sí, parece que esta entrada al side, va a ser prácticamente cristalina, está, eh, el amigo, de la race, esperando en ese velo tenebroso, creo que no va a cruzar nadie, aunque se va a quedar sin ninguna baja, necesita poner un poquito la ventaja, tendría que jugar un peli más agresivo, pero bueno, vamos a ver qué plantea. Pues le van a comer al mismo tiempo, Hadjon y Zeddy, ni siquiera utilizaban las flashes muy sobrados, aquí los rusos, amplían esa ventaja todavía más, es un 4 para 2, desde Jukas a Kamal, y le está empezando a jugar muy bien, y le está esperando a poder con Artis, que le había ganado una espalda, le voy a buscar, va a conseguir eliminarle, pero no creo que vaya a poder efectuar el testigo, es el francés, eh. No, no, no va a poder ir, lo va a intentar de todas formas, mi opinión es que debería guardar el arma, finalmente que no, que parece que no quiere guardar el arma, de todas formas tienen dinero para comprar esto también, no han upgradeado armas de tier 1, se han quedado con esas espectrices a Bulldog, un poquito, un fallito que sí he visto en esa zona de Jukas, que cuando no han conseguido baja, ya han visto que el bridge, estaba prácticamente forzándoles a irse para atrás, con ese, con esa falla, lo que han hecho ha sido básicamente, hacer un doble pick, ¿no? Amp ha volado por encima, ha salido viso por abajo, no han conseguido, no han conseguido convertirlo en baja, pero porque, no sé por qué, Amp ha hecho bunny a la cobertura, es que creo que no tenía balas, luego le veíamos en recargar la Bulldog, pero no he entendido muy bien entonces, por qué han hecho ese doble pick, si sabía que había alguien en el largo. Sí, la verdad que, ha sido un movimiento bastante, bastante peculiar, pero bueno, se la tenían que jugar un poco, sabían que no tenían tampoco todo el control del side, que al final, la realidad es que creo que Forza ha defendido mucho mejor, ganando esa zona, y luego jugando con mucha tranquilidad, tampoco se han precipitado, es algo que me ha gustado del equipo ruso, que normalmente son jugadores muy agresivos, y demás de aquí, eso es, ya que han jugado con muchísima cabeza, para sumar su primera ronda, el bando defensor, importante, empezar a establecer un poquito ese, ese dominio de defensa, porque bueno, teníamos, de ataque, perdón, tenemos problemas o dudas más bien, de que Sijin fuera a ser, un hueso muy duro de rober, con esa Viper, con esa Killjoy, tiene muchas armas, para defenderse bien el equipo europeo, el común europeo, y bueno, de momento, en la ronda anterior, lo consiguen hacer, ahora sí, el Rolizan, de todos a volar, todos al aire, todos al cielo, y a ver si esto lo puede aprovechar, Forza para colar, segundo parece que no, uff, que buena, la tensa de Sijin, aguanta, la clase es buena, Bishop tiene un ángulo muy interesante, cuidado el timing, que puede ser fácil, le va a ganar el duro a Celia, aún así, aún aguantando muy bien, el triple kill para la Killjoy, que consigue poner los suyos, en ventaja numérica, Potion que saca otra kill, importantísima, dos parados, quedan 25 segundos, vaya la balita de Operator, y eso puede ser crucial, vamos a ver si Seider, hace algo más, se va a la vuelta, esta rotación, estaban ambos en la zona del respawn defensor, no sé yo si esto ha sido idóneo, pero bueno, vamos a ver, Xenium, vamos a ver qué nos propone Cijin. Bueno, pues otro posplan, por parte de los chicos de Forza, son Artis y Joy, los que van a defender Madrid, mira que va a la cero chance Seider, no ha podido hacer absolutamente nada, que va a acabar cayendo también, y cuidado, cuidado, porque ya son dos rondas consecutivas, y los dobles dígitos han llegado para Forza. Sí, los dobles dígitos han llegado, como tú bien dices, se acercan mucho a ese punto de partido, nada más que dos rondas para poner el 12-6. A ver, el execute que ha hecho Forza, extremadamente limpio, pero es que la defensa que planteaba Xen, no era para nada mala, entraba prácticamente la utilidad, en sintonía, para parar lo que viene a ser la entrada del equipo de Forza por esa zona de baño, y esa zona de corta, y quieras o no, han habido un montón de trades, han habido un montón de duelos, prácticamente uno a uno, o sea, uno a favor de un equipo y uno a favor de otro, y bastante interesante lo que proponía Xen en esa defensa. Me está gustando cómo está defendiendo con la Viper, una antítesis de lo que veíamos en el ataque. Sí, totalmente, totalmente contrasta muchísimo lo que hemos visto en la primera partida y en la segunda. Bueno, Xen. Sobre todo por parte de la Viper. Sí. Bueno, ya lo ha hecho. Y ojo que se sabe muchas referencias, Malfoy, eh. Tiene muchas referencias miradas, está consiguiendo ganar sitios, pero bueno. Es verdad que le hemos visto hacer ciertas triquiñuelas con la utilidad. Y el timing es malísimo. A Xen le pillan con la bola curva en la mano. Aquí se lo aprovecha. No puede estar ahí. Xen, yo no puedo estar ahí así. No debería ir. Y más sin apoyo directo, porque no hay ni siquiera posibilidad de refrag. Se cuela ya en la bomba de B. El equipo de Force. Buena kill de Micho Juana con esa series, acabando con Kofi. Pero la respuesta es buena también por parte de Xen, que con esa Xen consigue la doble. Aguanta bien Down, pero sigue siendo ventaja numérica para el equipo de Force. Te quedas así a 70 de vida aquí el jugador francés. Insisto. Y la guía de la puñalada por parte de Artis. Y había ganado toda la zona de Kodo. Se cuela por detrás. Consigue firmar la triple y seguir ampliando diferencia. Más cinco por Force. Sí. La verdad es que Force en estos momentos está... A ver, la ronda anterior ha sido una semi-buy por parte del equipo de Xen. Nada de lo que hemos estado acostumbrados a ver el resto de... Bueno, el resto del partido. A ver, que llevan tres seguidas del equipo de Force. Parece que están ganando holgadamente, pero han sido rondas muy close, quieras o no. Y el equipo de Xen, que en estos momentos la Viper pues ya parece que ha desistido de poner el mismo muro. En esta ocasión va a ponerlo hacia esa zona de hookah y B. Y larga de B. Y en esta ocasión que intentan hacer otra vez la agresiva que parecía que planteaban en la primera ronda, ¿no? Pero no va a cuadrar Force que intenta atacar esta zona de A. Bueno, pues vamos a ver qué acaba ocurriendo. De momento van a intentar ganar la zona de corte. En esta ocasión, en vez de con ese dardo localizado, así un poquito con el drone, buscando información siempre a Artis para los suyos, haciendo una grandísima labor con este Soba. Bueno, poco a poco se ve entrando a la... Me ha buscado ya. Ha encontrado más bien la torreta de Killjoy y activa bien el nanoswarm. Es el nanoswarm sabedor de que había presencia enemiga en la zona para intentar evitar o al menos ralentizar esa entrada por corta. Parecía que querían rotar para B. Veíamos ahí cómo Artis está cubriendo el bug. Tiene los dos cables. No hay necesidad. Por tanto, esto me sugiere que quieren intentar buscar información en ese site de B. A ver lo que se cueste cómo se han movilizado las rotaciones en el equipo de CGM. Pero bueno, la spike que se queda por esta zona de corta de A y parece que nada más se están planteando a ver cuánta información tiene. Artis nada más quiere ver si hay alguien jugando agresivo, si hay alguien que plantea intentar hacer algo en este site de B y va a tirar un arro o una baliza a ese site de B, como estamos viendo contra el cartel. Muchos ultimates además en juego, Star Wars. Cuatro para el equipo defensor, tres para el atacante. Ahí llega la primera. Llega también la segunda. Cierratelones que intenta conectar y lo hace con Down. No, sin que antes el francés se cubre la baja del bielorruso. Ojo con Malpho. Muy buena posición. Cuatro para cuatro y queda muy poco tiempo. Rodolfo, Suigetsu que saca una fijaísima, importantísima, acabando con Malfoy y parece que va a poder conseguir al menos un grande. El equipo de Force, es un cuatro para tres. Tiene que jugar al reytei y de nuevo el equipo de Sijien. Va ganando Metro Seider con uno, Sijien por Lams. ¡Una primeros guayas! ¡Túntalo, Artis! Y se le acaba a las cenizas. Vuelve para atrás. Force, mientras tanto, consigan por medio de Hatton y su pelito. Otra que por dejarlo preparado. ¡Túntula, Middison! ¡Cuidado con lo mismo! ¡Cuidado con el afil! ¡Se queda solo Suigetsu! ¡Uno para uno! ¡Sijien y el que llega! ¡Epicam con el burrito en la mano! ¡Suigetsu con la triple! ¡Punto de partido para Force! ¡Con el timing! ¡Ay, mi madre, pobrecito! ¿Dónde se sentó? Y es que no van a tener economía para esta última ronda, muy seguramente. Han ido forzados. Mira, fíjate, 3K en todo el equipo de Sijien. Esto parece sentencia ya a favor del equipo ruso, que, bueno, ha demostrado ser claramente superior. He visto un AMP desinflado, la verdad. No estoy acostumbrado a ver a AMP tan flojito. Y es que creo que... No sé por qué me da que este estilo de juego que han tenido en el ataque les ha arrastrado a la sugerida en la que están. Sí, les han perjudicado bastante. Porque, la verdad, la Viper no ha estado bien aprovechada. Pero, bueno, Force que ha jugado muy inteligentemente, quieras o no. No, desde luego. Al pesar lo que es el pesar. Y ojo, esa furia del cazador que no ha conectado la primera. Puede conectar ninguna de las dos siguientes. Pero sí que tiene la información de que está jugando agresivo. Y toda la ventaja aquí para el Omen, para el equipo ruso que consigue una kill importantísima. Force está jugando espectacular. No le ha salido bien. Force está jugando espectacular. Muy, muy bien. Buena kill a la hora de Malfoy. Que se han peñado en callarnos la boquita. Se han peñado en dejarnos mal. Y es que está haciendo una segunda, mientras mucho mejor. Se quiere colar en el Omen. Malfoy de momento aguanta, pero ahora no puede conseguir. Que firma la segunda. Baja de ronda. Cuatro para tres. Están ya prácticamente metidos en el bombsite de B. Dos chicos de Force otra vez que tendrá que jugar a Retake. Y ahora lo va a hacer solo con dos jugadores. Y es que como me anticipas, StarGreyf. Esto está prácticamente visto para sentencia. Visto para sentencia, como tú bien dices. Tienen un posplan de cuatro para dos. Prácticamente no tienen utilidad para intentar hacerles frente, pero bueno, lo van a intentar. Oye, aunque saca otra kill más. Con ese operator está infalible. No le he visto prácticamente fallarle en un tiro. Y es Soy Getsho quien consigue la baja final para poner el 13-6. De siete gana Force bastante sobrados. Y nosotros, que si no me equivoco, StarGreyf, nos vamos a hacer una pausita. Luego hablaremos largo y tendido de este Force CGN. Hasta ahora.